Es una de las políticas de Estado que está llevando a cabo la Procuración General de la Nación, junto con el Poder Ejecutivo, Legislativo y el Poder Judicial. Sin duda, no es un tema nuevo la trata de personas, simplemente que hoy se visibiliza, se toma conciencia de la gravedad de la situación de la cual son víctimas principalmente las mujeres por una cuestión de género, la trata con fines sexuales, también con fines de explotación laboral. Los niños también son víctimas de estos delitos, de estos flagelos. Y bueno, esta reunión tiene por fin coordinar acciones, tanto con las áreas específicas, que son la Secretaría de Niñez de la provincia, también con la Oficina de Rescate de Nación. Y bueno, entre todas las autoridades para mejorar, digamos, nuestro trabajo y luchar contra este flagelo. Doctor, ¿se han incrementado las denuncias ante la Fiscalía a su cargo, teniendo en cuenta que es un delito federal sobre estas cuestiones? Sí, siempre hay denuncias y bueno, se investigan todas las denuncias que llegan, incluso a través del 145, que es el número que recibe Nación esas denuncias, se registran e inmediatamente se disponen las investigaciones correspondientes. Después hay mucha cuestión que tiene que ver con el tráfico de personas que vienen, digamos, de otros países, también con destino a Buenos Aires, para explotarlas, no solo a Buenos Aires, sino a los centros más poblados, como puede ser Santa Fe también, donde las explotan laboralmente, en esos, digamos, trabajos textiles fundamentalmente, donde la mano obrera de los inmigrantes es muy, digamos, son muy idóneos en esas tareas, pero bueno, los explotan. ¡Gracias!